hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de libra para lo que sería el tema del trabajo y el dinero en esta primer quincena del mes de abril hoy igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver libra que viene para ti me habla mucho como de trabajar tus profundidades trabajar a tus emociones trabajar tu energía tal cual hay mucho que estés en un proceso donde vas a estar llamando la atención tu energía va a estar muy magnética te va fluyendo mucho con el dinero te va fluyendo mucho también con el trabajo obviamente pero sobre todo te va como manifestando muchas cosas nuevas la cartel en para tres te habla mucho de la abundancia te habla mucho de la protección de tu energía también pero sobre todo te habla mucho de situaciones donde estás creando nuevos proyectos te veo veo muchas personas aquí en el libra que están como buscando manifestar nuevos proyectos están como buscando crear también nuevos proyectos y de alguna forma el emperatriz lo que te habla tiene que ver con trabajar situaciones para aquellos que quieran trabajar emociones o quieran trabajar la energía o quieran ver qué tipo de bloqueos vienen limitando a tu conexión con la abundancia tu conexión con el dinero con el trabajo te recomiendan trabajar mucho el proyecto sentido o te recomiendan trabajar mucho las energías que tienen que ver con lo que vivió mamá durante su embarazo la energía de mamá con la conexión con su madre tal cual porque me habla mucho energía sumamente femenina y en este caso me habla mucho como de hacer las paces hacer las paces con la energía femenina que tiene que quiere decir esto hacer las paces con el dinero aquí lo que me habla mucho es como sentir esta parte de me es que me habla mucho es como de situaciones donde tu energía va a estar un poquito más magnética porque estás atrayendo estás atrayendo riqueza estás atrayendo oportunidades estás atrayendo es que me habla mucho de estar en una energía atractiva porque lo digo porque la emperatriz de alguna forma sobre todo si no simboliza una persona que está embarazada una mujer que está embarazada en que de alguna forma tiene esa energía ya sea por las cuestiones del cambio físico o porque las personas muchos sentidos interpretan interpretan que el embarazo es algo muy bonito y se crea como esa atmósfera mágica vaya que de alguna forma hay personas y lo he visto en la vida real que llaman cuando están embarazadas llaman muchísimo la atención no solamente por el embarazo sino por la energía que emanan por la energía que que están transformando en su vida la energía que tienen también es una energía como muy magnética muy bonita muy como decirlo como muy amorosa también entonces de alguna forma esta energía te va a permitir el conectar con esta energía te va a permitir también crear cosas nuevas el 2 de copas te habla mucho también de apoyarte con los otros de apoyarte de trabajar también desde la parte del trabajo en equipo desde la parte también obviamente interior de conectar con tus emociones de conectar con tu inteligencia de conectar con tu creatividad para que puedas hacer cosas nuevas para que puedas crear esos proyectos es que me habla mucho de la creatividad que va a estar muy en juego en este en este periodo y sobre todo con el 6 de bastos me habla mucho que vas a estar llamando la atención por tu forma por tu forma de ser por tu forma de pensar por tu forma de decir las cosas por tu forma también de obviamente de actuar y sobre todo el 3 de bastos te está invitando a transformarte te está invitando a generar transformación en tu vida a generar cambios y sobre todo el 3 de bastos te habla mucho de no tenerle miedo al cambio de no tenerle miedo a soltar las cosas que ya no necesitas y sumergirte en las profundidades que me habla mucho sumergirte en las profundidades de tu mente ser una persona más creativa todavía para ir es que me habla mucho como de seguir tu intuición de hecho me habla también de la intuición aprender a seguir tu intuición y sobre todo aprender a fluir el 7 de copas tiene que ver con fluir tiene que ver con fluir con tu energía tiene que ver con fluir con las emociones con lo que vas sintiendo y sobre todo el 2 de copas tiene que ver con la magia con la magia que hay en ti con ese sello personal que le pones tú a tu trabajo que da igual el conocimiento que obviamente sirve el conocimiento pero da igual el conocimiento esto la energía que se está moviendo aquí tiene que ver con tu personalidad como el carisma que tú tengas o el carisma que tú le pongas a hacer las cosas me habla mucho de conectar con los demás a través de la empatía de conectar con los demás a través de la de la palabra de del cariño de la de la forma de expresarte de la forma de querer aprender de otros de la forma incluso de preguntar de la forma incluso de hacerle ver a los demás sus errores pero desde el amor y de alguna forma es como empezar a llamar la atención por tus valores por tu forma de pensar por tu forma de hacer las cosas aquí lo que veo Libra tiene que ver mucho con estar conectando con la energía del amor pero sobre todo estar conectando con tu propia energía energía y de alguna forma esta propia energía obviamente te va a ayudar a generar esa atracción para que estés no solamente atrayendo oportunidades sino también las estás creando creando oportunidades para generar recursos para generar dinero y sobre todo pues la carta de la empatía 3 tiene que ver con Tauro tiene que ver con Venus también y en este caso te habla mucho de las emociones te habla mucho de aprender a expresar el amor pero sobre todo Tauro nos habla mucho de crear tu patrimonio a través de tus recursos estos recursos que obviamente vienen a ser tantos tus recursos de pensamiento académicos vaya de la inteligencia que tienes de las habilidades que tienes del carisma que tienes de las habilidades sociales que tienes de las habilidades técnicas que tienes y sobre todo de tus recursos a nivel por ejemplo económico que estás creando proyectos o estás utilizando tus herramientas para generar proyectos o para que te vaya mejor en el trabajo aquí lo que me habla mucho tiene que ver con aprender a conectar con los otros pero sobre todo aprovechar la forma en que estás llamando la atención para seguir aprendiendo y sobre todo seguir creciendo y evolucionando me habla más como de aprender a fluir entre los demás para que los demás de alguna forma también es que me habla mucho tu carisma va a ser como en automático va a ser como una energía vuela o lo mismo no muy magnética muy natural y que vas a aprovechar ya sea para aprender o para posicionarte con los demás en una ahora sí que en una posición más atractiva más llamativa y sobre todo aprender a fluir vuelve lo mismo con el dinero con el dinero los recursos y sobre todo buscar incluso porque incluso tienes la emperatriz que me habla mucho de un crecimiento de hecho de la emperatriz que es el número 3 te habla mucho también de los hijos por la cuestión del embarazo estar creando cosas nuevas pero sobre todo esas cosas nuevas tiene que ver con estar gestando un cambio en tu vida tan grande que me habla mucho estás pasando por micro cambios o pequeños cambios todos los días pero viene algo grande a tu vida te están diciendo libra viene algo muy 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 grande y muy especial a tu vida va a ser como como una bendición que está llegando a tu vida pero obviamente lleva tiempo así como la cuestión de del embarazo tal cual que es un proceso que lleva nueve meses tal cual para que tú tengas los resultados ahora sí que todo ese trabajo todo ese esfuerzo y todo esa pues ese amor esa energía no que se está gestando ahí para dar fruto no a un bebé tal cual en cuestiones de trabajo es exactamente lo mismo entonces estás como gestando algo importante en tu vida con todos los cambios que vienes haciendo vienes presentando vienes moviendo vienes aprendiendo también cosas nuevas y este proyecto está que está en tu vida o que está llegando a tu vida es un proyecto que en este momento está en un plano quizás energético o esto en un plano mental pero lo estás aprendiendo a manifestar y de alguna forma se te va a conceder obviamente aquí lo que me habla es de aprovechar los recursos que tienes para crear pero sobre todo me habla mucho de aprender a crear y manifestar lo que está en tu mente pero sobre todo lo que está desde la emoción es algo que te emociona es algo que te gusta y es algo que sobre todo te va a ayudar muchísimo a fluir en la cuestión económica hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle a compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego